La gente no ha presentado ni que yo paso, 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 no quiero, no quiero. ¡No! 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 Le dispararon a un camarógrafo nuestro en la pierna, otro le quebraron el brazo, ellos dieron bala, utilizaron sus armas adentro y ya parece que se había dado la alerta a la policía y la policía vino en cuestión de minutos, rodeó el canal y de ahí pues ya viene la intervención. Intervenimos en primera instancia, hicimos un perímetro externo, se extrajo a todos aquellos funcionarios del canal de televisión y luego ingresaron nuestras unidades tácticas. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar. El bien, la justicia y el orden no pueden pedirle permiso ni agacharle la cabeza a terroristas. Estamos actuando con firmeza y contundencia en contra de todo intento de desestabilización y caos que se pretende realizar dentro del territorio nacional. Cuauhtal, nunca hemos estado así, nunca, bueno, yo nací aquí, nunca hemos estado así, nunca hemos vivido esta situación, entonces ahora sí está, estamos viviendo lo que vivieron años atrás, por ejemplo, en nuestro hermano país de Colombia, entonces estamos viviendo nosotros, prácticamente estamos viviendo lo mismo. Gracias por ver el video.